Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Vamos a realizar una nueva meditación en la que te voy a invitar a hacer conciencia. Hacer conciencia de la responsabilidad que tú tienes y de la responsabilidad que es de otros. Te invito a que te pongas en un lugar cómodo, cómoda, en un lugar en el que sientas que puedes estar tranquila, tranquilo, en paz, contigo misma, contigo misma. Cuando contigo mismo, contigo misma, te invito a que cierres los ojos. Respira profundamente. ¿Cómo te encuentras hoy? Regálate la oportunidad en cada respiración de poderte sentir. De poder percibir cómo te encuentras. Sigue respirando. Comienza a relajar tu cuerpo poco a poco en cada respiración. En cada respiración siente como tu cabeza, tus hombros, poco a poco se van relajando cada vez más y más. Como tu espalda, tus brazos, tus manos se van relajando cada vez más y más acorde a tu respiración. Como tu dorso, tu cadera. Como tu dorso, tu cadera. Te relajan más y más con cada respiración. Siente como tu cuerpo está totalmente, plenamente relajado. Tus piernas, tus pies, tus pies, se relajan cada vez más y más con cada respiración. Siente como tu cuerpo está totalmente, plenamente relajado. Si sientes que alguna parte de tu cuerpo no se encuentra relajado, regálate estos minutos para relajarlo. Sonido de biases ahora que te encuentras total y plenamente relajada relajado quiero que todos tus sentidos todo tu ser estén abiertos a escuchar y que realmente es responsabilidad de los demás lo cual a ti no te pertenece te invito a que me escuches cada palabra y que hagas conciencia a que te permitas percibir cada palabra y que seas consciente es responsabilidad de los demás sus acciones es responsabilidad de los demás sus palabras es responsabilidad de los demás sus sentimientos es responsabilidad es responsabilidad de los demás las consecuencias de sus acciones es responsabilidad de los demás sus ideas sus creencias es responsabilidad de los demás sus errores sus errores es responsabilidad de los demás sus acciones sus acciones es responsabilidad de los demás sus palabras es responsabilidad de los demás sus sentimientos es responsabilidad es responsabilidad de los demás las consecuencias de sus acciones es responsabilidad de los demás sus ideas y sus creencias y es responsabilidad y es responsabilidad de los demás sus errores invito a que hagas conciencia de la responsabilidad de los demás de la cual no es tu responsabilidad ellos son responsables de sus acciones de sus palabras de sus sentimientos de las consecuencias de sus acciones de sus ideas y creencias y de sus errores ¿cuál parte de todo lo que te dije de todo lo que acabo de nombrar sientes que tú te has hecho responsable respecto a los demás ¿cuál crees que no es cierto? ¿cuál crees que en algunos casos y en otros casos no sería responsabilidad de los demás? ¿cuál crees que no es cierto? ¿cuál crees que no es cierto? esa parte o esas partes que las estás pensando son las partes que más debes de trabajar en ti misma en ti mismo porque son responsabilidad de los demás tu responsabilidad son tus palabras tus acciones tus errores tu conducta tu esfuerzo tus ideas y tus consecuencias de las acciones de tus actos tus creencias tus sentimientos recuerda recuerda que tu responsabilidad son tus palabras tus acciones tus errores tus errores tus errores tu conducta tu esfuerzo tus ideas tus creencias tus creencias tus sentimientos y las consecuencias de tus acciones esas son realmente tu verdadera responsabilidad lo demás es de los demás te quiero recordar que el único responsable la única responsable y de lo único que eres responsable es de tus palabras tus acciones tus errores tu conducta tu esfuerzo tus ideas y creencias tus sentimientos y las consecuencias de tus acciones como te sientes al descubrir tu verdadera responsabilidad ¿cómo te sientes al darte cuenta cuál es tu verdadera responsabilidad? las consecuencias de tus acciones es laза la horrendosa responsabilidad y las consecuencias ¿Cómo te sientes al ser consciente de cuál es tu responsabilidad? ¿Y cuál es la responsabilidad de los demás? ¿Cómo te sientes al ser consciente? Hoy puedes tomar decisiones, puedes dejar de cargar esa maleta tan pesada que no te corresponde. En ser consciente, hoy puedes hacer un cambio en ti. Puedes ser responsable de ti. Te invito a que hoy seas diferente. Lo hagas diferente, pienses diferente. Que te valores, que te aprecies, que te ames y que hoy tú seas lo más importante para ti. Hoy, tú eres lo más importante para ti mismo, para ti mismo. ¡Gracias! 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 Te invito a que des tres respiraciones profundas. ¡Gracias! 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 Y poco a poco vayas conectándote con los ruidos del exterior. Poco a poco vayas moviendo tus piernas, tus brazos, tu cabeza. ¡Gracias! Poco a poco vayas regresando a la quilla a la hora. Cuando estés lista, estés listo, abras los ojos y te incorpores a la realidad, a la quilla a la hora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.